Acabo de comprar este supermercado Que merga ¿Este cuando lo subió? No sé por qué no lo veo hace dos días Hay un video que lo subió hace un mes que no lo vi creo Este nunca lo vi Alimentos suficientes para literalmente darle de comer A una ciudad entera Luego decidí atrapar a este tipo random en el interior Y por cada ¿Qué pasó? Ese no era la granja de contermano Creo que fue donde murió Flex ¿En serio? Antes se lo doy como coordenadas Ah, no, leía los mensajes igual Te lo doy en 24 horas Este reto puede hacer que Alex se vuelva multimillonario Y en teoría significa que podría quedarse años aquí Todo empieza ahora ¿O sea que no hay límite? ¿What? Voy a ir Puedo estar aquí por años Es hora de ir por la despensa, baby Ahora, si Alex cruza esta línea roja Para que pintamos alrededor del perímetro del supermercado El reto termina Más loco subida de este huevón Mina y se va a casa con lo que haya juntado Y para asegurarnos de que no salga Es importante señalar que tenemos bastantes cámaras Vigilando cada centímetro del supermercado Para mi cena del día 1 Creo que cocino de carne Pues creo que aquí será mi base En este rincón del supermercado Si todos los días se han igual de bien Podría pasar años aquí Día 1 completado Los veo en la mañana Oficialmente han pasado 24 horas Y aquí traigo los primeros 10 mil Alex Hola ¿Puedes tocar esto y confirmar que son 10 mil? ¡A la mierda! Sí son Sí, te creo, sí Ahora te presento el giro del reto En resumen Para ganar los 10 mil dólares diarios Tienes que darme 10 mil dólares En productos de la tienda Así que tienes que planear En qué orden deshacerte de las cosas Para quedarte el mayor tiempo posible ¡Ah, chucha! ¡Ah, qué pendejo! Oh, um... Ok Y por suerte hay muchos productos electrónicos allá Que son muy caros para el día 1 De hecho es una buena idea No me puedo comer una tele Así que no sirve de nada Se pasa por 22 centavos Muy bien, déjame pagarlo yo ¿Cuentas con tarjeta MVP? No ¿Y quieres una? No ¿Quieres inscribirte? Ok Ten tu dinero Chris, llévate esto Adiós, cuídate Te veré mañana con otros 10 mil dólares en efectivo Tendrás que planear qué más venderme Esto lo cambia todo Haré una estrategia para las siguientes Esto lo cambia todo Las cosas de las que voy a deshacerme Alimento y artículos para perros Jimmy no me va a pagar por comer estas cosas Se los juro Tengo... Fabricio Listo para cubodrama, dice Uf, ya con delay de dos paños 10 mil dólares en comida de perros aquí Voy a descansar Despertaré temprano Porque tengo que preparar más productos mañana Tengo mucho trabajo ¡Alex! ¿Qué onda, Jimmy? Ah, hola ¿Eso es lo que me vas a vender hoy? Hoy será comida para perros Vean todo esto Nos tomará una eternidad sacarlo de aquí Espera, podemos hacer eso de... Te dejaré aplaudir la transición Hazlo Y ya está Todo llegó a la caja registradora Está increíble el efecto, ¿no? Me encanta la magia vista Tenemos 9 mil 991 dólares y 80 centavos Y con el artículo final Ahora tenemos 10 mil 45 dólares Algo que deben saber es Que cada artículo que Alex me vende Literal lo donaremos a la caridad Tranquilos, nada de esto se va a desperdiciar Los siguientes días fueron un alivio para Alex En el día 5 me vendió 10 mil dólares en vegetales Estos vegetales se van a echar a perder muy rápido Ah, chucha de rape En el día 6 me vendió muchos pañales Y los días 7, 8 y 9 me vendió otros 30 mil dólares en diferentes productos Incluso descubrió el almacén del supermercado Y como no se había bañado en 10 días Construyó su propia ducha improvisada ¡Qué asco! No sé por qué se me vendieron a la mente 35 respuestas Totalmente, este, fuera de... O sea Totalmente irrespetuosas, ¿no? Pero te voy a contestar bien, Hazaro No sé Mucho dinero La verdad es que creo yo Más de 100 mil dólares Menos de 500 mil No, puede ser que un millón, ¿no? ¿Un millón? Creo que está un millón, puede ser Depende de qué supermercado Ah, la verdad Yo creo que al menos unos 100 mil dólares Oh, vaya Dependiendo cuánto tiempo dure Alex Este podría volverse el video más caro que he hecho Pero estoy bien preparado ¡Ah, la mierda! No me importa si duras un año Tengo el dinero ¿Quién puso todo eso ahí? Es lo que quiero saber El banco Te ganarás esto Cuando tenga mis 10 mil dólares en artículos Muy bien Hoy tengo más televisiones ¿Quién va a un supermercado a comprar una tele? ¿Por qué están aquí? Ya, Alex, dime la verdad ¿Vaciaste estas cajas? ¿Las llenaste con piedras? ¿Y te quedarás las teles? Ah... ¿Cuál se le había ocurrida? No se le había ocurrido Ok, confío en él Aunque eso no fue lo que le pregunté Cerca del día 11 Alex se volvió muy eficiente Eligiendo qué artículos vender 10 mil 1 dólares y 89 centavos Y como tuve que irme a grabar un video Donde me quedé varado en una isla Esto no es muy cómodo Pero... ¡Ese no lo vi! ...para poder dormir Aunque sea media hora hoy Hicimos que alguien más dejara el dinero para Alex Lo llamamos el hombre del dinero ¡No! ¡Es el hombre del dinero! Gracias, señor Ya tengo 100 mil dólares Seguro que puedo llegar al millón Y lo que hacía con el resto de su tiempo Para mantenerse entretenido Era... Interesante Estoy construyendo un muro de bolas de queso Ya quedó La gran muralla de bolas De queso ¡Oh, sí, baby! ¡Allá voy! ¡Tres, dos, uno! Puta, ¿qué haces también? ¡Te aburres! Llevas 12 días ahí, huevo Valió la pena Valió mucho la pena En el día 13 Alex decidió mejorar su ducha Porque... ¡Es una porquería! Lo que voy a hacer Es usar esos cuatro estantes Para reforzar La ducha Ok, a trabajar Se me ha quedado ahí Puta, cae en la cara ¡No, no, no! Voy a usar estas bolsas de plástico Lo voy a forrar así Y ahora son muros A prueba de agua Ok, tienen que admitirlo Este hombre literalmente construyó Una ducha funcional Con piezas de la tienda Él solo Y ahí está La ducha está lista Hora de probarla Yara de Yara Ok, ya pasaron unos días más Voy a hacer una pared Y la verdad no creí ver esto Pero Alex literal Usó todas las botellas de agua Que había en la tienda Para construir una pared Para su fuerte hecho a mano Incluso hizo una cama Con todo el papel higiénico Y de hecho Se ve muy cómoda Ay, es muy acogido Creo que me quedaré dormido aquí ¿Y dónde caga? ¿No hay cámara ahí? Tengo que seguir escaneando Llevo un rato echándole un ojo A esas cosas Tarjetas Es que son absurdamente caras La verdad me sorprende Lo caras que son Las tarjetas de cumpleaños Porque Alex pudo alcanzar Su marca de 10 mil dólares Usando solo tarjetas Y cuando regresé De grabar el video De la isla ¡Hola Jimmy! ¿Cuánto tiempo? Alex quería ayuda Para usar el montacargas Del almacén de la tienda La verdad Si lo tuviera en la tienda Sería súper útil ¿Seguro que dejarás Que Chris conduzca esto? ¡Tres, dos! ¡No, madre! ¡Ok! ¡No, la paradería! ¡No! Creo que sí entra Con un empujón ¡Sí! ¡Uy, qué haces! ¡Están locas! ¡Dónde mierda! ¡Yeah, yeah! ¡Eso! ¡Sí! 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 Disfruta tu montacargas Te veo mañana ¡Adiós! Aunque solo ha pasado un día Desde la última vez que me vio Parece que Alex ya empieza a extrañarme O al menos es la única explicación Que tengo para lo que está a punto de hacer Vi esta imagen de Jimmy por aquí Vamos a pasar mucho tiempo juntos Me va a observar para cuidar Que no pierda la cuenta Y aquí voy A escanear otros Diez mil Diez mil dólares Y treinta y tres centavos En los siguientes días La eficiencia de Alex estuvo al máximo Gracias a su nuevo montacargas Incluso le dio tiempo de mejorar su cama Y se ve bastante bien Esto está mucho mejor Y aunque el objetivo original de Alex Era ganar un millón de dólares Creo que intentaré juntar un millón Espero que no Empezó a registrar en qué gastaría el dinero Y se dio cuenta de que tal vez No necesitaría quedarse tanto como creía Un millón de dólares Está bien En teoría Pero extraño pasar tiempo Con mis pequeños Sus cumpleaños están cerca Y luego de pensar en qué voy a invertir el dinero Me di cuenta que necesito al menos 500 mil dólares Pero hasta ahora Solo tengo 200 mil Así que en total Tengo que estar aquí 50 días Ya casi voy a la mitad En el día 22 Alex decidió deshacerse de todas las galletas Goldfish de la tienda ¡Sontas galletas! Ok Aquí hay 10 mil dólares De puras Goldfish Podría alimentar a un ejército de niños ¡Hala mierda! Hoy no Entonces si hay más de un millón De 100 mil dólares Prácticamente ya vives una vida normal ¿Verdad? Te pagan 10 mil al día Por extrañar a tu familia Sí Y puedes hacerlo al tiempo que tú quieras Sí Puedes hacerlo al tiempo que tú quieras 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 ¡Hala! ¡Hala! Como pueden ver El pasar de los días ya casi no le afecta Alex Pero eventualmente llegó el día Donde tuvo que decidirse a vender Toda el agua que utilizó para su fuerte Y como no podía vender los estantes vacíos de la tienda Se dio cuenta que sirven muy bien como paredes Voy a reforzar la casa Con estanterías metálicas El camino así es Como pueden ver Alex se siente muy a gusto ahora Pero lo que no sabe Es que cuando compré este supermercado Dejé de pagar el recibo de la luz Así que en cualquier momento La energía se va a cortar Y no servirán las neveras Ni las luces Ni muchas cosas más ¡Mascado! El reto se va a poner muy difícil Pero para motivarlo un poco Antes de que las cosas se pongan locas Creímos que Alex merecía una recompensa ¿Te emociona ver a tu papá? Sí ¿Ya listos para entrar? Sí En serio creo que va a llorar No se espera esto Ay, qué nervios Alex, te tenemos una sorpresa Hola Te trajimos invitados especiales Hola, pequeños Ayer me contaste lo mucho que extrañabas a tu familia Y me sentí un poco mal Para celebrar estos 30 días Pasarás todo el día con ellos ¡Es papi! ¿Qué bonito eres? Papi, tengo que hacer pipí ¿Qué hacen todas esas cajas en el suelo? Hice una pista de carrera ¿Y ese es el auto? Sí Oye, ¿y se pueden subir? ¿Qué tal? ¿Te gusta, hijo? A ver ¡Yupi! ¡Corre! Puedo creer que estén aquí Ya sé ¡Tapiado! Ven aquí Hoy vi a Sara y a mis niños y fue increíble Y Sara estaba igual de hermosa que siempre ¡Te amo! ¡Te amo! Adiós, campeón, te quiero Me rompieron Cuando vi a mis hijos, la verdad, se veían muy diferentes Es que a esa edad crecen en un parpadeo Solo espero poder volver a mi hogar Ahora llegan y... ¿Sara? ¿Robert? Puta, es el primo ¿Qué onda? Mejor me levanto y empiezo a escanear cosas ahora Vamos a... ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagan las luces? Ahora que está planeando ¿Dónde está mi linterna? Es un chiste, ¿verdad? Houston, tenemos un problema ¿Usted hizo esto? Ah, no le avisaron a los carabón, Ida ¡Señor! ¡Toc, toc! ¡Oh, wow! ¡Está muy tenerooso! ¡Se ve muy siniestro aquí adentro! ¡Me cortaron la luz, Jimmy! Bueno, cuando compré este supermercado Me dieron un formulario para poner los servicios a mi nombre Y la verdad nunca lo llené Las cámaras y las cajas registradoras están conectadas a un generador ¡Puta, parece Snaps! Entonces, ¿qué es todo esto de aquí? Ok, bueno, ya tenía apartados 60 mil dólares hasta ahora Wow, qué bien Pero asumo que ahora que se fue la luz, vas a vender las cosas congeladas Sí, las cosas cambiaron Hay que escanear todo Vamos a escanear estas carnes Una fila equipo Ok, yo sostengo el carro Una fila equipo Yo sostengo la puerta Y mientras ellos vacían los congeladores, quiero contarles acerca de Shopify Shopify ayudó a pagar este supermercado Y a cambio, querían que promocionara uno de los millones de negocios que ellos apoyan a crecer Si tuviéramos una bolsa para mantener frías estas cosas Y juntos elegimos Kanga Coolers Chandler, ¿y si te dije que hay un paquete de 12 refrescos adentro de esto? Y puede mantener frío lo que lleve hasta por 7 horas Eso es mucho tiempo Hay salchichas en paquetes, salchichas individuales Salchichas con queso Las Kanga Coolers son ligeras y tienen aislamiento, puedes llevarlas a donde quieras Oiga, nos vemos en la entrada Chandler, ¿trabajaste como cajero? Sí, claro Espera, ese lo escaneaste dos veces Espera, mejor quédate la Kanga Cooler Que ve la cabeza de alguien En fin, el link está en la descripción Descarguen Shopify, pueden comprar una Kanga Cooler Y yo voy a ayudarles a escanear la carne Ok, aquí está nuestro recibo de carne Ni cagando Toma tus 10 mil y además ten una Kanga Cooler Ah, qué bien Y por cierto, Alex, me iré a África por una semana Para este punto, otra vez tuve que salir para grabar un video en África Donde fui a construir 100 pozos ¡El pozo número uno es todo un éxito! Alex pasó el resto del día apurándose a marcar toda la comida congelada Para que pudiéramos donarla Voy a escanear cosas en la oscuridad a partir de ahora En serio, espero que Jimmy encienda la luz pronto Esto será horrible No voy a mentir Quedarse sin electricidad afectó a Alex mucho más de lo que yo pensaba Creo que la comida no era lo único que se estaba descomponiendo Creo que sea como volcar un montacargas ¡Stop! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué verga! Esta tienda se está convirtiendo en tierra de nadie Voy a la parte de atrás Voy a abrir esta puerta corrediza Y dejar que la luz del día me dé en la cara Respirar aire fresco Porque esto no está funcionando ¡Qué lindo! Gracias a esto, podré pasar los días oscuros Es el día 36 Ya tengo aquí 360 mil dólares ¿Por qué parar ahora? Tengo que seguir llenando estos carritos Tengo mucha comida que mover Solo hay carritos y montañas de dinero Hay que esperar Esperar a que pasen los días La parte más emocionante de mi día Es estar tan cerca de la línea roja Solo soy un tipo viejo Triste e infeliz No había pasado nada más triste en mi vida Que vivir en un supermercado Café, comida y miles de billetes Estoy muy adelantado en escanear productos Ya no quiero hacer nada No hay nada que hacer ¡Ale, qué aburrido! Todo lo que se interpone entre mi esposa Mis hijos y yo es esta línea de aquí Que no haya luz Estar tan cerca de la línea roja Darme cuenta de que puedo ir a ver a mi familia Es muy tentador Y así es cada día ¡Uy, uy, uy, uy! Sé que hay muchos paquetes ahí Que todavía ni siquiera he revisado Algunos vasos Bolsas de hielo Ah, ¿pero qué? Mira lo que encontré Linterna de gas Quick Pack instantánea ¡Eso es! Tengo cinco de estas Ya las encendí todas Están a su máximo brillo ahora Sin duda están alumbrando todo el espacio Muy bien Siento que ya puedo quedarme aquí otra vez ¡Alex, ¿estás aquí? ¡Hola! ¿Son otros diez mil? Sí ¡Perfecto, bro! Es una locura tener todo este dinero Pero que no puedo hacer nada con él Mientras estoy aquí Excepto verlo Y tampoco puedes verlo Porque está todo oscuro Bueno, voy a traerte unas luces ¿En serio? Para fines de la grabación Ok ¿Y qué harás el resto del tiempo que estés aquí? Algo que sin duda quiero hacer Es aplastar todos los estantes con el montacargas Oh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo que tú pediste! ¡Bro! ¡Cuánta destrucción! ¡Muy bien! Es hora de que yo ya no esté aquí ¡Nos vemos mañana! Tien tu escoba Gracias, chicos ¡Disfrútalo! ¡Va a barrer! Después de pasar un día entero Limpiando el desastre de Chris Alex aprovechó el espacio que se liberó Para armar una piscina Que encontró en la parte de atrás Aquí vamos ¡Ni jamás! Voy a arrastrar la manguera hasta aquí Meterla en la piscina Y en algún momento mañana Tendremos una piscina de supermercado Pasó más de una semana Y Chandler no me dice ¿Qué hicieron mientras no estaba? El lugar se ve muy diferente ¡Ay, Dios! Abre las puertas ya Tengo que verlo ¡Oh! ¿Qué le pasó a todo esto? Hicimos una pequeña remodelación Mientras no estabas Parece como si le hubieran dado a Chris un montacargas Ahora todo tiene sentido ¿Me enseñas la piscina? Sí, ¿te quieres meter? ¿Entras con calcetines? ¡Qué asqueroso! ¡Está en la... ¡Cañonazo! ¿Y qué haces normalmente en la piscina? Solo me gusta flotar Estuvo bien y todo Pero tenemos que ir a pagar Gracias por la comida Disfruta tu piscina Ok, voy a tomar todo lo que hay En la parte de atrás Lo pondré por aquí Lo organizaré Y quién sabe Tal vez encuentre algo bueno No es ningún secreto Que en este punto Alex estaba muy cansado Y mientras estaba haciendo Sus viajes en el montacargas Pasó algo inesperado Ah, no No, mames No, te vas a defender Puta madre Ah, ¿por qué? No Ay, no puede ser Estaba tratando de girar Pero se fue para el otro lado Ay, no es cierto Mi dinero se empapó Maldita sea Muchos productos se arruinaron Todo está inundado aquí También mi base De hecho es en todo el supermercado Bro, ya Estoy perdido Ya me quiero ir Vamos a entrar por aquí Alex Amigo ¿Por qué está todo mojado? Sí, yo ¿Qué hay? Oh Alex Oye, tu carruaje dorado Te espera Ah, sigues acostado ¿Estás bien, bro? Sí, todo bien aquí Te ves como un hombre derrotado Reventé la piscina ¿Cómo se revienta una piscina? Pues estaba conduciendo Para dejar unos paquetes Y traté de girar Pero esa cosa se fue En sentido contrario Y yo así, güey ¿Y todo esto se mojó? ¿Cuántas semanas más te quedan? ¿Semanas? A estas alturas Ya estoy viviendo un día a la vez Depende de cuánto tiempo Pueda aguantar Así que si ves una araña En tu cama mañana Te vas a ir Ah, 100% sí No creo que le queden muchos días Esto se acaba pronto Oigan, ¿quieren venir A pasar el rato conmigo? Claro que no ¡Nos deprimes! Así se veía la tienda Cuando Alex empezó el... Más mierda Y así se ve la tienda ahora Más mierda Nos deprimes Es el día 44 Ya casi oscurece afuera Jimmy no ha venido hoy Y tengo cosas que quiero vender Voy a mover esas cosas para atrás Y espero que alguien me traiga Los 10 mil dólares de hoy Tal vez se les olvidó O algo pasó Está muy solitario aquí Solo voy a... Sentarme en mi silla Hasta que me traigan el dinero Bro, ¿qué? ¿Es en serio? Uy, ahora ya la van a dejar solo No va a ver a nadie ¿Estás ahí, Jimmy? ¿Estás ahí, Jimmy? Esta es la primera interacción Que tengo en todo el día Y es un tonto robot Gracias por el dinero Ahora lo van a dejar solo Ay, Dios Ni siquiera Jimmy quiere venir aquí Por un minuto Así de deprimente es este lugar Y la verdad es que no lo puedo culpar Esto está horrible No sé, es triste Pero ya tiene 450 mil dólares Ya Uy, si entran a robar ¿Qué pasa? Amigo Para la broma de estar solo Te puedo ver loco Dios, no saben cuánto extraño a mi familia Es el día 45 Y Chandler, ¿cómo dirías que le va? Está hundido en aburrimiento Da golpes con el bat en el suelo Me sentiría mal por él Pero recuerden que ya ganó 450 mil dólares Y puede irse cuando él lo decida Así que va a estar bien Alex Hola Te vimos en las cámaras Y te ves muy triste Sí, estoy aburrido Bueno, aquí tienes 10 mil dólares ¿Ya estás mejor? Ayuda un poco ¿Cuántas semanas te quedan ya? Ya no sé si me quedo otra hora, Jimmy ¿En serio? Ven, vamos a ver el mar de dinero que tienes Es todo el dinero que has ganado hasta ahora 450 mil ¿Dirías que estás contento con eso? Dame un segundo Tengo una sorpresa que podría ayudarte a decidir ¿Qué? ¿Es en serio? Hola, mi amor La otra ¿Qué te pasa? No llores No puedo evitarlo ¿Por qué no traes zapatos? Y tu camisa Estoy embarazada, le dice Tengo un mes Puta, me ofrece dos Me ofrece 45 días, ¿cómo así? Quité los zapatos No sé por qué no traes sus zapatos Estas son las cosas en las que quiero usar el dinero ¿No es una locura? Ni siquiera puedo imaginar algo así Siento que puedo quedarme otros 5 días ¿Tú crees que lo vale? ¿Qué decidieron? Hay dos opciones Ganar un mar de dinero Quedarte el mar de dinero que ya ganaste La verdad No vale la pena quedarse Quiero salir ya Ok Entonces, saquemos este dinero Uy, se fue, huevo Uy, no mames Me comió un click, güey Mister B me mintió Ok, Alex En cuanto pises la línea roja Se acabó Puedo volver a meter el dinero Y seguimos con esto Es tu decisión Está bien Regresenlo Ok Metan todo Era broma Amigo, Mister B me engañó Mira, la miniatura dice 150 días Es un mentirón Pasó 45 días en la tienda Y al final salió con 400 Qué emoción, mano Mi viejo seguro Ya va por lo billones Él esforzándose tan duro Por conseguirnos plata Y yo aquí rajando De él Te cueme viejito No te merezco Ya va, ya Veinte años Veintipico años El mío ¿Cuánto tendrá, güey? Qué mierda 50 mil dólares No puedo creer que estoy Por los trillones Brutal Felicitaciones, Alex Gracias a Albertsons Por ayudarnos a llenar la tienda Son increíbles Voy a buscarle una camiseta Si se preguntan Cómo grabamos este video Si habíamos destruido la Tierra Estuvimos en la Luna Todo el tiempo Vean el video de los rayos láser Si no entero